Hey, what's up, what's up, gente, ¿cómo están? Saludos, bueno, hoy estoy aquí en el aeropuerto de Dallas, World World, y nos estamos alistando para salir, vamos para Tampa, creo, y bueno, van a ser las 8, no es tan temprano, pero me levanté como a las 5 de la mañana, pensé que eran las 4, pero eran las 5, una horita más de sueño, pero bueno, acompáñenme a ver este setup, vamos a ir hasta Tampa, Florida, y de ahí vamos a ir a otro lugar, no sé cómo está la onda todavía, pero va a ser mucho pipe and drape, vamos a tener sonido, vamos a tener una video wall, LED wall también, y bueno, por ahí nos vamos a estar viendo. Pero mi esposa me dice, me caigo de este, mira, billete, en este sí es bueno caerse, ojalá y no, ojalá y no se caiga el avión y después todos digan, no, por eso se cayó, porque iba diciendo que se iba a caer, pero bueno, saludos para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Estoy checando cual me voy a llevar, vieron estas opciones para la renta, no sé, no me he decidido todavía, pero bueno, nos vemos. Y ya, 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 ya. Pero foggy morning. Bueno ya ni tuve tiempo de grabar la neta, estuvimos extremadamente ocupados, terminamos a las 3 de la mañana, ahorita apenas son las 7 de la mañana, volvimos 3 horas, 3 horas y media mas o menos, pero a veces es lo que tienes que hacer, cambié un poco el horario ayer, lo que teníamos planeado y bueno, hay que sacar la casta siempre, como dicen, ahorita les voy a enseñar como quedo mas o menos el setup de ayer, no tuve tiempo de grabar mucho porque estuvimos extremadamente ocupados, pero ahorita les voy a enseñar, ok? Ok. 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 Hey hey hey. Hey hey hey. Oh hey hey. Hey hey yes hey yes. Wait what else is going on? como a Dalas y a... no sé si tengo algún valor estar haciendo todos estos clips lo estoy haciendo porque no es nada que ver con el audiovisual pero aún así voy a seguir haciendo algo así, parecido hola chicos, vamos para el camino a casa a ver cómo nos va esta vez esperemos que el avión no se caiga y fue una buena gig, un buen trabajo, trabajamos un poco duro pero estuvo interesante, aprendimos varias cosillas tuvimos que ajustarnos a algunas cosas, pero todo salió completamente bien ok, así los dejo a ver si nos cae este gracias aterrizamos ya en Dalas, sigamos bien no hay dinero para mi esposa va a tener que aguantar todo el tiempo ok ahora todo 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal!